Bienvenidos a la gran final del juego del saber. En esta ocasión se enfrentará a Rafael García que representa a la Facultad de Derecho contra Nidia Ontiveros representando a la Facultad de Ontología. Si bien recordamos, Nidia ha sido la concursante que ha obtenido mayor número de respuestas correctas en los juegos anteriores. Pero no menospreciamos a Rafael, quien también ha logrado llegar a la gran final. Vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión. Cuando yo lea la pregunta, el concursante tendrá que esperar un momento hasta que yo diga, muestra tu respuesta. En ese instante, él tendrá que revelar la paleta con la respuesta correcta. El concursante con mayor número de respuestas correctas será el ganador. Comencemos. Chihuahuense que fundó el Partido Acción Nacional. Inciso A, Manuel Gómez Morín. Inciso B, Efraín González Luna. Muestra tu respuesta. ¿A qué estilo de arte pertenece en la Quinta Gameros? Inciso A, Art Deco. Inciso B, Art Nebo. Muestra tu respuesta. Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Inciso A, Física. Inciso B, Química. Muestra tu respuesta. Sinónimo de ser grosero. Inciso A, Soes. Inciso B, Cotumás. Muestra tu respuesta. ¿Cuánto es 345 menos 42? Inciso A, 303. Inciso B, 302. Muestra tu respuesta. ¿Cuántos artículos en vigencia tiene la Constitución Mexicana? Inciso A, 136. Inciso B, 135. Muestra tu respuesta. En la serie de Phineas y Fer, ¿cómo es conocido Perry el Ornitorrinco? Inciso A, agente B. Inciso B, agente Perry el Ornitorrinco. Muestra tu respuesta. Elemento de la tabla periódica de elementos que tiene como símbolo la letra N. Inciso A, neón. Inciso B, nitrógeno. Muestra tu respuesta. ¿Cuál de los siguientes personajes escribió a Sanger Fried? Inciso A, Truman Capote. Inciso B, Tennessee Williams. Muestra tu respuesta. ¿Cuál de los siguientes artículos dice que todo individuo tiene derecho a recibir educación? Inciso A, artículo 3. Inciso B, artículo 5. Muestra tu respuesta. ¿Cuántos dientes tienen los adultos? Inciso A, 35. Inciso B, 32. Muestra tu respuesta. ¿Cuál de las siguientes frases es un palíndromo? Inciso B, inciso A, se van sus naves. Inciso B, sus naves se van. Muestra tu respuesta. ¿En qué año fueron celebrados los Juegos Olímpicos en México? Inciso A, 1967. Inciso B, 1968. Muestra tu respuesta. Enfermedad púcar que provoca inflamación y sangrado de las encías. Inciso A, gingivitis. Inciso B, periodontitis. Muestra tu respuesta. Capital de Canadá. Inciso A, Ottawa. Inciso B, Toronto. Muestra tu respuesta. Banda de rock argentina que canta cuando pasa el temblor. Inciso A, enanitos verdes. Inciso B, soda estéreo. Muestra tu respuesta. Anagrama de la palabra gato. Inciso A, gata. Inciso B, gota. Muestra tu respuesta. Capital del Estado Mexicano, Michoacán. Inciso A, Morelos. Inciso B, Morelia. Muestra tu respuesta. Muestra tu respuesta. Película en la que una niña, al perseguir a un conejo blanco, llega a un lugar de fantasía habitado por personajes muy extraños. Inciso A, Alicia en el país de las maravillas. Inciso B, Midori. La niña de las camellas. Muestra tu respuesta. Completa el refrán. Ojos que no ven. Inciso A, corazón ciego. Inciso B, corazón que no siente. Muestra tu respuesta. Tiempo. Estos son los resultados. Nidia obtuvo 16 respuestas correctas. Nidia obtuvo 16 respuestas correctas. Rafael obtuvo 15 respuestas correctas. Felicidades Nidia, tú has sido la ganadora del Juego del Saber. Acompáñenme a entregarme su reconocimiento y su gran premio. Nos encontramos con la ganadora del Juego del Saber. Y le vamos a entregar este presente reconocimiento que dice así. El Juego del Saber entrega el presente reconocimiento del primer lugar en la temporada 2017 a Nidia Ontiveros por participar en el Juego del Saber y haber obtenido el primer lugar en la eliminatoria de la Facultad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus. Muchas felicidades Nidia. Gracias. ¿Cómo te sientes de haber ganado? No, me siento muy feliz. La verdad yo no pensé ganar porque está muy difícil hacer algunas preguntas y pues aquí ya tengo mi premio, mi sesión fotográfica que me la van a patrocinar y pues muy contento. Así es, el premio ha sido una sesión fotográfica a cargo de Juan Nava y pues espero que disfrutes mucho. Muchas gracias. 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 Gracias.